En este mes de diciembre, reavivamos el espíritu navideño. Dejemos que el niño que tenemos el letargado dentro de nuestro corazón, aflore nuevamente e inunde con su candor y alegría todo nuestro ser. Y celebremos en esta Navidad, no solo el nacimiento de nuestro Jesús, Hijo de Dios, sino que consideremos esta fecha para realizar un compromiso con nosotros mismos para ser cada día mejores personas. Soy el Dr. Percy Zapata Mendo y a nombre de mi familia le deseo una muy feliz Navidad y prórpero año nuevo. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!